El zoológico de Huachipa, Michael Tello, el jefe de fauna, la familia de los auquénidos, los camélidos, están aumentando y hoy pues se va a presentar a Paquita, la nueva inquilina de aquí, del zoológico de Huachipa. Muy buenas tardes, Michael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como usted mencionó, acá tenemos a Paquita, que justo hoy día cumple un mes de nacido. Este es un indicio de que nosotros tenemos un buen cuidado de los animales, una buena alimentación y un área de confort, como ustedes pueden apreciar. Como todo el Perú sabe, pues que estos auquénidos, animales oriundos del Perú, tienen sus orígenes en la sierra. ¿Y cómo ha sido su adaptación aquí al zoológico de Huachipa, Michael? Estos animales son bastante fáciles de adaptar. En realidad necesitan solamente un espacio, una buena sombra, una buena alimentación y son bastante tranquilos. El cuidado depende mucho también de la observación, de seguimiento que hace su cuidador diariamente, ofreciéndole su alimento y permitiéndole también la proximidad para poder revisarlos si se presentará algún inconveniente con los animales. ¿El alimento a base de qué está constituido, Michael? Acá nosotros tenemos heno de alfalfa, alfalfa fresca y un alimento balanceado que es para camelios. ¿El comportamiento de la vicuña que pudimos apreciarla, pues que está solita? Sí, la vicuña es un ejemplar hembra. Nosotros teníamos antes una pareja, pero ya el macho ya cumplió su ciclo de vida y bueno, ya no lo tenemos con nosotros. Pero la vicuña, como ustedes pueden ver, es bien alerta. Es un animal incluso bastante poco, se puede decir, arisca, pero con el cuidado de sus cuidadores no hay ningún problema. Ellos pueden acercarse, alimentarlo y bueno, se pueden apreciar que están bien cuidados, ¿no? El grupo de las llamas también se ha visto que son pues muy unidas. Sí, las llamas y hubieron incluso una llama que está con la población de alpacas que cuida, ¿no? O sea, ellos forman un grupo y defienden incluso hasta crías que no son de suyas, ¿no? Son animales muy sociables. De la familia de las alpacas, ¿qué nos pudieras comentar? Pues con la llegada de Paquita, ¿cómo ha sido también el apareamiento y también el nacimiento de Paquita? Como les dije en mi inicio, una reproducción de los animales dentro de nuestra área, acá en el zoológico, indica que los animales están bien cuidados, que tienen todo el confort para poder hacer la reproducción, llevar todo el proceso de gestación, que son alrededor de 11 a 12 meses. Y como ustedes pueden apreciar, ya un mes de nacido Paquita, está en buenas condiciones y todo eso, como les repito, es por el buen cuidado que se transmite aquí en el... ¿Cuántos kilos tiene Paquita, Michael? Todavía no lo hemos podido pesar, debe estar pesando aproximadamente unos 10, 12 kilos ahorita y bueno, ya más adelante, cuando ya esté un poco más grandecita, vamos a poder pesarlo, pero como les repito, igual el cuidador encargado tiene la proximidad y puede revisarlo. ¿La alimentación de Paquita es diferente a la de la familia o ella también está consumiendo los mismos alimentos de ella? No, ya consume los mismos alimentos de los adultos, pero todavía está pendiente de su madre que todavía está en proceso de lactación. Poco a poco ya va a ir comiendo, va dejando la leche y después va consumiendo ya el alimento que es ofrecido a toda la población de Cameldea. Para que invite también a toda la población, pues para que venga a visitar estas instalaciones, que está cuidado, sobre todo también en tiempo de pandemia, en cual pues todo ha estado cerrado. Para que nos comentes cómo ha sido ya la recuperación y también para que invites a toda la población, pues a que vengan a visitar aquí el Parque Zoológico de Huachipa. Bueno, invitamos al todo público en general a que nos visite, nosotros cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, son una gran ayuda para el mantenimiento y cuidado de nuestra colección de animales acá en el Zoológico Huachipa. Nosotros estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días, así que estamos bienvenidos y solamente sentirnos orgullosos de tener una población de camélidos que son muy representativos a nivel nacional y muy valorizados a nivel extranjero. ¿La visita también puede ser grupal? ¿Cómo se está manejando la parte de grupos sobre la aglomeración? Bueno, nosotros tenemos un recorrido unidireccional y bueno, todos los protocolos de bioseguridad, tanto de desinfección de manos, alcohol, doble mascarilla, como ya poco a poco el gobierno está reperturando y tomando todas las medidas sugeridas por el gobierno para el mantenimiento, se puede decir, para evitar el contagio de esta terrible enfermedad que nos está afectando. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.